Televida te trae Cine Católico para toda la familia, en el Festival de Cine Católico Dominicano 2022. Es impactante. Parece que detrás de esto hay unas apariciones de Jesucristo que arrastran a mucha gente. Este es el mismo claustro donde Margarita María entró, es el mismo monasterio. Si investigas un poco, te puedes encontrar con que incluso a día de hoy, el Sagrado Corazón de Jesús sigue haciendo milagros. Que sí, que todo eso del viaje está muy bien, pero aún no sabemos ni por qué fuiste ni qué es lo que te pasó allí. Mi mejor amigo va a un viaje al que no hubiera ido, donde le pasa algo que no me quiere contar. ¿Pero cómo es posible? ¿En qué andas no te dijo? Venga ya, hombre. Y yo veía a los musulmanes peregrinar a la Meca. Y me vine con la inquietud de por qué nosotros no vamos a Terra Santa. Le pintaron viejo, encorvado, pasivo. Si leemos el Evangelio, nos tenemos que acercar a un hombre evidentemente joven. Yo tuve un cáncer hace cinco años y siempre pidiendo la intercesión de San José. Cuando llegué ya al momento de la cirugía, ya el cáncer de tiroides había desaparecido. ¿Cuántos son? Doce mil hombres. Posiblemente más. Pamplona ya está perdida, Loyola. Yo digo que luchemos. Un peregrino quiere irse a Jerusalén y además lo quiere hacer, mendigando como los antiguos peregrinos. Pero es un Loyola. ¿Qué va a decir la gente? Satán gobernará sobre el Vaticano. El Papa será esclavizado por Satán. Nunca olvidaré las palabras que leí en uno de los pósters en la plaza de San Pedro. Esta pequeña W representa nuestra libre voluntad. Y esta gran W, la voluntad de Dios. No pudo convencernos de viajar a la Luna. No pudo convencernos de viajar a la Luna.